Yo escucho a mis amigos, yo comparto, soy un buen amigo Yo escucho a mis amigos, yo comparto, soy un buen amigo Cuando yo platico contigo, yo sé que debo escuchar Eso hacen los amigos, los amigos de verdad Yo sé compartir contigo cuando vamos a jugar Eso hacen los amigos, los amigos de verdad Soy amable con mis amigos, soy paciente, soy un buen amigo Soy amable con mis amigos, soy paciente, soy un buen amigo Muchas gracias yo te digo, también digo por favor Si uso palabras amables, todo es mucho mejor Cuando aún no es mi turno, sé que debo esperar Eso hacen los amigos, los amigos de verdad Yo escucho a mis amigos, yo comparto, soy un buen amigo Soy amable con mis amigos, soy paciente, soy un buen amigo Así son los amigos de verdad Uno, dos, tres, andres